¡Adiós! 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 ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? Creo que ames la que tengo yo. Debo haber nacido para ser un lacayo. ¿Quiénes van a hacer la revolución social si no son los estafadores, los asesinos, los delincuentes, los fraudulentos? Toda esa canalla que sufre en el fondo sin esperanza alguna. ¿Qué es lo que se pone aquí en la Argentina para que exista también una sociedad secreta que alcance tanto poderío como aquella allá? Lo que le han dicho a los novenistas es que mujer de la vida que anda solo hacia un hombre busca desesperadamente lo que le han dado y que le rompa el alma de cuando en cuando. ¿Sabes qué? No le agradezco absolutamente nada a esto que me ha dado. ¿Está serio? ¡Vale! ¡Adiós! ¡Remo! ¡Ya no a vivir más con vos! Su esposa a quien he conocido hace un tiempo. ¿Y de dónde la conoció usted? ¿Por qué preguntas esas cosas? Sí es cierto. Usted comprenderá que ciertas cosas no debe preguntarse. ¡Ay! ¿Por qué no decís nada? Además me hubiese gustado humillarla, humillarla porque sí. Vente a vos hundido para que ella me pidiera de rodillas que te ayudara. Un momento. ¡Ja, ja, ja! Yo quería saber si puedo contar con su ayuda, ya que con la familia de él no puedo contar para nada. Que para ser diputado solo hay que tener una carrera de mentiras. Empezando como vago de comité y trenzando y haciendo vida en común con perdularios de toda la escalaña. Pensaba que tenía que estrangularlo a Barzut y me preguntaba si está permitido verter sangre humana. Sabes, es una gran cantidad de agua de la medicina que trabajó con sus vidas no decasó a estar en común pero es así. Pero no. ¡Aim. Sabes, si. Sabes, ¿Qué haces que te guste más el apoyo de la población enosaurus de Tres Una receta en el número? De hecho, somos muy bienvenidos a las 5 horas y esta serie. Y a todos los puntos! Y a todos esos puntos! Gracias por ver el video.